gotas de conciencia con josé miguel rivier osteópata armatólogo la manzana de la tierra a ver quien de ustedes me adivina que es la manzana de la tierra el camanelum nobilis el nada menos que la flor de la manzanilla así se llama en latín y el aceite esencial de la manzanilla tiene grandes propiedades esta florecita como una margarita con su planta tiene un elemental poderosísimo para calmar apaciguar calma los nervios ese solecito del centro con sus petalitos blancos nos brinda el poder de apaciguar tanto tomada al interior en carbón vegetal pueden aplicar una gotica de aceite esencial de la manzanilla pura se la toma como aplicada en masaje con dilución en aceite vegetal para pieles inflamadas para dolores articulares a los niños se les aplica las encías para calmar esa dentición dolorosa cuando están saliendo los dientecitos en los bebés igualmente para las personas que tienen problemas de piel como psoriasis inflamaciones irritaciones muy útil la manzanilla como elemental calmante la manzanilla para sus dolores articulares artritis artrosis la manzana la manzana de la tierra desintoxica el hígado mejora la respiración hace que todo fluya y sobre todo que se calme la tensión nerviosa necesitamos muchísimo en esta época estar tranquilos concentrados enfocados y el poder calmante de la manzanilla nos lleva hacia la espiritualidad transformar la angustia las tristezas materiales las pérdidas en luz en energía en vibración solar la manzanilla nos invita a amar la vocación amar la vida por ese aroma tan suave y tan relajante del camamelum nobilis la manzanilla noble dentro de los aromas del sol aceites esenciales de gran poder